Acidente en Azuqueca en la avenida Siglo XXI. Una joven de 16 años fue atropellada en la noche de ayer cuando cruzaba la citada avenida. Inmediatamente se trasladaban al lugar efectivos de la policía local y la UBIMOVIL, que tras el reconociente de la joven la trasladó al Hospital Universitario de Guadalajara con politraumatismos en uno de los brazos. De momento sigue ingresada en el citado hospital. Los hechos acontecían en una tarde noche donde la zona estaba muy concurrida por jóvenes que acababan de celebrar el acto de graduación del Instituto Cercano Domínguez Ortiz. En este instituto cruzaba tercero de la ESO Eva, la chica que sufrió el accidente. La avenida es una de las que más tráfico tienen en Azuqueca. Y pese a tener una limitación de 40 km hora y en los pasos no se puede rebasar los 20, muchos son los que hacen caso omiso de estas limitaciones, no siendo el primer accidente de esta calle. El Ayuntamiento está inmerso en una campaña de control de velocidad para mejorar la seguridad diaria. A Eva le deseamos una pronta recuperación.